Mi invitado tuvo un mensaje del cielo para esta generación de lo que debe hacer, lo que debes hacer, para que tu destino esté en sincronía con el llamado de Dios para ti. Hacer que tu familia se sincronice con lo que Dios la ha llamado a hacer. Hacer que tu nación se sincronice con el llamado de Dios para la nación. Y va a compartir las palabras del cielo que harán que tú puedas cambiar a todo el mundo. Te diré, Pat, tu padre, y me encanta usar esto para describirlo, era un mafioso, y su padre era judío, probablemente era, digamos, un ateo. ¿No? No lo practicaban. Y yo hablaba con mi padre el otro día, en un punto del camino, Dios dejó nuestra casa. Dios fue expulsado. Y no fue hasta que cumplí cinco años que mi padre tuvo un encuentro radical con Dios, y el papá trabajaba en la mafia, era de Detroit, éramos traficantes. Pero fue una noche, nadie había sido salvado en la familia, y mi mamá fue salvada dos semanas antes, en un concierto de música cristiana, vino a casa, y la unción era tan fuerte en ella que él se puso miserable y enojado. Y una noche dijo, Dios, si eres real, y tuvo un encuentro, y en ese momento en que se arrodilló junto al excusado, tiró la droga en el excusado, cambió mi familia. El linaje familiar cambió en ese exacto momento, y desde entonces de la familia han salido 130 cristianos. En tres meses dejó la mafia, en cinco meses estaba en la escuela bíblica, y luego se llenó del espíritu que revuelve todo. Y, pero, 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 sabes, al crecer viste milagros, viste provisiones angelicales. Dime dos rápidamente. Una vez, mis padres eran muy pobres, mi padre se mudó a, nos mudamos a Alabama, él era pastor, era pastor de esas iglesias que digo que sirven para una cosa, hacer o romper al hombre de Dios, todos tienen que pasar por eso. Ah, ah, je, pero éramos muy pobres, y nos sentábamos a la mesa, sin nada en los platos, sin comida, y comenzaba a orar. Y él decía, Espíritu Santo, trae a alguien a la casa. Pero una noche, ellos, mamá y papá, empacaron, vivimos en una vieja iglesia, ellos empacaron, y fueron a una reunión por ahí. Mi hermano y yo estábamos en casa con mi hermano, vivíamos sobre una carretera, no podías ver nada en un kilómetro, en ninguna dirección, una vieja iglesia, puertas dobles, edificio viejo. Un hombre tocó la puerta y dijo, está el amo de la casa. Supuse que hablaba de papá, aunque no lo llamábamos así, y dijo, denle esto. Y cerramos la puerta, era un sobre abierto. El hombre se veía como creo que Jesús tal vez se ve. Y había siete billetes de 100 dólares allí. Abrí la puerta y se había ido. Mis padres vinieron y estaban pastoreando en la iglesia, vivíamos en una vieja iglesia, era muy pobre. Ellos oraron. Dios, necesitamos 700 dólares para poder lograrlo. Cuando abrimos la puerta, él se había ido. Un ángel del Señor vino. Era un ángel. Una y otra vez tuvimos experiencias así. Pero de acuerdo con mis notas a los 16, tú estabas lleno de religión. Te descarrilaste, bebías, tenías problemas con la ley, salías con unos amigos, haciendo nada bueno. Así es. ¿Y qué pasó contigo? Vi lo que muchas personas han visto. Y hay personas que nos ven ahora y deben entender. El Espíritu Santo va a invadir donde estás. Sentirás el aliento de Dios en tu cara sentado ahí. Sentirás la gloria de Dios. Debo avisarles. Si te cortas, tus cicatrices probablemente sanarán. Hablaré de eso en un minuto. Pero seguido tengo encuentros con Dios. Pero yo vi lo opuesto a los encuentros muchas veces en la religión, en la iglesia. Y comencé a creer que no era real. Conducíamos por el camino una noche, un amigo y yo. Y estuvimos bebiendo. 16 años. Y conducíamos de bajada. El auto marcaba 150. Incluso en mi estupor. Yo sentía la convicción. Comencé a llorar. Y podía estar en un servicio y llorar ante Dios. Como sea, íbamos por el camino y un auto vino contra nosotros. Y mi amigo estaba muy ebrio. Y él no era creyente. Y estábamos en el carril incorrecto y comencé a gritar. Pásate al otro carril, al otro. Al momento que un auto vino directo hacia nosotros. Grité Jesús. Mi madre siempre decía cosas como. Declaro la sangre de Jesús sobre ti. Salíamos de la casa. Era una locura. Mis amigos decían. ¿Qué dijo? Yo decía. No, no, está bien. No te preocupes. Salía de la escuela y había grasa. No nos alcanzaba para el aceite de oliva. Había manteca por todo el auto. Y mamá, pues... Ella venía y lo ungía. Y decía. Mamá, ¿qué haces? Y ella hacía. Yo decía. Arruinas la pintura. Ella decía. Estás vivo, ¿no, hijo? Y... Nunca lo olvidaré. Porque siempre nos ungía. Despertaba un ungido con aceite. Pero nunca olvidaré esa noche. El auto. Cuando grité Jesús. El auto pasó a través de nosotros. Y mi amigo. Pero aguarda un segundo. Estabas ebrio. Tal vez no viste eso. Esa. Esa es la cosa. Fue tan real que nos pusimos sobrios. Me salí del camino. Y fue dos semanas después que el Señor me susurró. Si no me das tu corazón a mí. Si no clamas a mí. Tu tiempo será limitado. Y supe. Porque en Romanos 1 dice. Él te entregará a ti mismo. Supe que me llamabas. Supe. Y tuve encuentros. Y supe que fui llamado al ministerio. La mejor forma de saber si lo fuiste es despertarte pensando en eso. Dormirte pensando en eso. Y todo lo que te pase. Es un gran ejemplo para sermones. Si eso te pasa. Eres llamado. Nunca lo olvidaré. Porque me salí. Me salí del camino. Y mi amigo lloraba. Y él dijo. ¿Viste lo que pasó? Y dije. Creo que ese auto nos atravesó. Y dos semanas después. Sí. Salía de la cama una noche. Y dije. Dios. Porque vi a mi padre orar así muchas veces. Si eres real. Y comparto esto por todo el mundo. Con adolescentes y adultos. Si eres real. Necesito que lo pruebes. Y me arrodillé. Porque así es como vi a mi padre orar. Y no sé si estaba dormido o fue una visión. Pero él entró a mi cuarto. Y fui tan lastimado por la iglesia. Había visto tantas cosas. Las personas. Ovejas muerdan. Y. Nunca lo olvidaré. Porque. De pronto Dios entró a mi cuarto. Y yo dije. Si eres real. Necesito que vengas aquí. O nunca te serviré. Había planeado ir a la Academia de la Fuerza Aérea. Y todas esas tonterías. Y el señor entró. Y él dijo. Hijo. Lo primero que me dijo fue. Quiero que me sigas. Pero me dijo. Siento que mi novia te haya herido. Y estaba sobre el suelo. Llorando. Y le di mi corazón. Instantáneamente me llenó con el Espíritu Santo. Comencé a orar en otras lenguas. Y esa fue una revolución radical. A los 17 años. Un año después era pastor de jóvenes. Muy bien. Quiero que no olvides eso. Porque. Después de darle su corazón a Dios. Comenzó a oír. Palabras. Una en particular. Que está en la Biblia. La palabra. Remanente. Hablaremos de eso cuando volvamos.